La pelota la tiene Becerra, adelantando las líneas, otra vez intentando con Casquete, va Casquete ante Lucho Trujillo. Primero intenta López en la personal, va López, sigue López, arranca López, quien lo para López, el despeje finalmente de Cachito Uribe. Al Millán jugando ya con Cachito Uribe, va Uribe, cae Uribe, no hay falta, dice Mike Palomino peleando Murialdo. Otra vez la pelota la tiene, intenta Chávez por el medio, otra vez con Casquete y va López. Qué buena jugada de López, la pelota para Murialdo, el rechazo de Ramírez. López, la pelota la tiene ahora Carabaño. El cambio de lado, buscando a Axel Chávez. Manzanera tirando el centro. Ruiz Díaz, intentando y nuevamente va López, que levanta la mirada para que tire la diagonal. Sigue López buscando. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Para poner el 2 a 0 y enfriarle el partido, enfriarle todos los planes a Comercio, otra vez López, de grandes decisiones. Y apareció solo Casquete para de cabeza anotar el segundo y dedicárselo a toda la nación chanca. Qué buen gol, otra vez López, qué participativo este señor. Cuéntame Sebas, qué golazo de Casquete de cabeza. Sensaciones abajo. Uno de los tantos descartes para esta temporada del conjunto de Suyana. 14 modificaciones, hizo en el plantel el elenco norteño. Atención, el cabezazo para Muriel. ¡Loooo! ¡Canta Banda Bailas! ¡Gol! ¡Gol! Está más sólido que nunca en ataque para comandar este partido 2 por 0 y sueña con la goleada para meterse más arriba por el diferencial de goles en el liderato del campeonato. Es una práctica que funciona. El centro de López y la cabeza de Murialdo. Una constante que vamos a ver en esta Liga 1, temporada 20-24. Que siempre en volumen ofensivo llega a los chancas con López y Ruidías. Va el centro buscando a Ledesma. El cabezazo viene siendo de Gamarra, flojito a las manos. Resuelve en el fondo la gente de ADTE. Problemas para controlar. Roba bien. Ahora el cuadro anda guailino. Se viene por derecha López Banegas, López Banegas, López Banegas, López Banegas. ¡Loooo! ¡El centro de López Banegas! ¡Venenoso al corazón del área! Con el buen pase que le había puesto Víctor Cedrón ya era más que interesante que él se animara a sacar el remate. Pero la incidencia en buscar a tu 9 es siempre letal. Se viene López Banegas para el conjunto de los chapas. ¡López! ¡López Banegas! ¡Gol! Y Tábara hasta el minuto 30 aproximadamente, ¿no? ¡Viste un sombrero para aquí López! ¡Supera Magloren Castro! Tábara desde el piso, devuelve Marlon Ruiz Díaz. Peserra abre con Carlos López. Aquí está López. Murialdo que espera, controla Murialdo. Pasó casquete, gira Murialdo. La marca Díaz. Abre con López. Métese, entra arriba. ¡Gol! 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 Para meterse en el partido los chancas, que caían en el arranque 3 a 0. Entró con el 3 a 0. Y ahora descuenta, estamos 3 a 1 en el Nacional. Tenemos partido en la pantalla de L1 Max. Cristal 3, los chancas 1. Sí, el gran juego de Cristal es el sector derecho. El sector izquierdo le está costando. Le cuesta mucho al equipo de Anderson Moreira. Pero es buena la asociación, que termina bien con el centro de López. Buscando el segundo pal. La pasa por derecha Marlon Ruiz Díaz. Corto para Carlos López. López, López. Viene López. Sigue López. Va López. Atención a López. El pase para Marlon Ruiz Díaz. En la definición de Díaz. ¡Gol! 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 ¡Anda Guayelino Marlon Ruiz Díaz otra vez! Fecha 5. Último partido. López. El centro de López. El globo arriba. ¡Cuidado! ¡De cabeza! La cuida Rudy. Se le encarga Carabaño. Mete el pase por derecha. Espera que pase ahora Marlon Ruiz Díaz. López. El centro de López. ¡De cabeza! De este costado espera Carlos López. Uy, se resbaló. Carvajal insiste López para pasar. López cierra su zona. Manda en la cabeza, ¿no? Atento Murialdo. Atento Riva de Neira. Se van tomando en el área. Allá vendrá el centro de López. Arriba dudaba Riva de Neira. El centro arriba. Se quedó con la pelota el arquero de Bois. En el intento. López por esta zona. Avanza Carlos López. Mientras el centro de López. Y enganchando López de largo. Morales López en el área. Busca el primero. Lo Chancas ya va al centro. Riva de Neira para volar. Para quedarse con las intenciones de Lo Chancas. Dejar con el pie y con la cabeza. Sí. Chávez y otro centro en el área. Bueno, arriba y está. ¡Gol! 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 De Lo Chancas. El más desequilibrante este primer tiempo. Se metió al área. Ahora a recibir una pelota. Luego de tanto insistir en la once. Carlos López, el más desequilibrante de Lo Chancas en esta primera parte. De cabeza para anticipar. De cabeza para poner a Lo Chancas arriba en el marcador. Y ahora agarra en Andahuayla que es una fiesta. Cuando quedaba poco en este primer tiempo. López y adentro. Lo Chancas uno. Es por Boicero. Y el gol me parece. Bueno, no termina participando. Ojo. A ver. López cabecea. Porque está moviendo justo la repetición. Es un buen cabezazo el colombiano Carlos López. Se acerca Rudy Palomino. Cansable siempre el seis. López. Le vota en Carvajal. Esto sí fue mano. Del cuadro. Anda Guaylino. Ahora responde con Martínez. Se viene el contraataque. Atención. López Banegas. El centro arriba de cabeza. Aparecía para maniatar. Ahora Becerra. Va a encontrar la marca de Nery Bandiera. Viene el paso. Allá por derecha. López. Busca la maniobra. Sigue López. López. Levanta el centro. López. Cuidado. Le encuentra. El remate que queda. Ahí en las inmediaciones del área chica. Recupera bien. Ahora Palomino. Mete el pase por derecha. López. López. Gana López. En el área López. López para sacar el centro. Allá intenta Oshiro. Oshiro. Se le encuentra en el remate. Otra vez Becerra. López. 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 La jugada de López tiró al centro. Tiro de esquina ahora para los chancas. Vamos Melgar. Y algo más. Tiro libre entonces. La pelota de López. La baja casquete. Llega en su ayuda. Ahora Mejía. La toma Mejía. La jugó para Manzanera. Lanza Manzanera. Buscando por la derecha. Cuidado. Se viene López. El centro de López. Limpio. Le puso freno además. No Becerra. Intenta salir ahora la... Intenta sacar la pelota. El amague de Manzanera buscando para que vaya Ledesma nuevamente. Va Ledesma. Se va a meter por la parte baja de su pantalla a López. Levanta la mirada. La pelota por el medio buscando a López. Va el número 11. Sigue López. Va López por aquí, por allá. Sigue López. La media vuelta. Otra vez con Manzanera. López le pega. Golazo. Gol. Sí, 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 sí. Gol. Golazo. Golazo de Carlos López. Otra vez. Haciendo que la gente de Andahuayla se ponga de pie para aplaudirlo. Carlos López marca el primero. Y qué manera de marcar también de López. Ahora estamos en Andahuayla. Sí, lo chancas uno. Es por Huancayo cero. Termina haciendo lo que quiere Carlos López porque tenía primero la presión ya de la defensa de Espor Huancayo. Buscando también porque arranca también y avanza Marlon Ruidía. La pide López. Ruidía se mete por el medio. Casquete. De media vuelta no. Casquete. Se va a apoyar en López. La pedida de Ruidía que reniega. Tirando el centro. Buscando la pilota. Golazo. Gol. Sí, 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 sí. Gol. De cabeza. A mí me deja la sensación que la pasividad en la marca de Espor Huancayo termina generando estos que ya son casi goles anunciados. No puedes tener a dos elementos en defensa y que ninguno tenga bien referenciado al futbolista. Solamente sigue en la trayectoria del balón. Es ahí donde le está costando realmente Espor Huancayo meterse en el partido. Están hablando a Zamora. Juegue nomás entonces. El balón arriba buscando el cabezazo. El cabezazo de Ledesma que se lamenta. Saltaba Mejía. La va a encontrar Ruidía. Va Marlon. El balón ahora para López. Qué rápido va López. Levanta la mirada. Sigue López. Ya lo vio Manzaneda. López le piga. Golazo. Gol. ¡Sí, sí, 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 sí. Gol. Está loco López. Cuchareando la pelota. Pasó cerquita. Pasó dando bote nomás. Y puso de esta manera el cuarto. Ahora los chancas cuatro. Espor Huancayo cero. Partidazo que está jugando Carlos López Banegas. Pero a ver, si chancas ya tenía la facilidad en las transiciones rápidas de defensa al ataque. Ya con la superioridad numérica se le allana muchísimo más el camino. Termina encontrando altamente mal parado Espor Huancayo. Y desde ahí, con elegancia, López Banegas con la número once ya está anotando un doblete. Se resbalaba Ángeles y roba ahora a los chancas. La pelota la tiene López tirando el centro pasado. López le dice. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! En ese arsenal realmente chancas seis, sé que no ha dejado de pisar el acelerador. Y honestamente sobre los 62 minutos que llega la anotación de Ángel Ledesma, el ecuatoriano que quería el suyo. Pero la verdad que esta tarde lo de Carlos López Banegas ha sido altamente trascendental. En gol, en asistencia, en claridad, en volumen ofensivo. De Garcilaso, ¿no? Porque el pivoteo es de Buarriza. Y me llama la atención la tranquilidad de los jugadores de Garcilaso. Sí. Por ahí que ellos también saben que ha habido un fuera de juego. López. Con tiempo y espacio como le gusta al flaco va López. Levanta la mirada, tira el centro buscando. Ataque de Uchi. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a verla. En la repetición el gol de Takeuchi. Ha quedado sentido Diego Penny. Aquí el centro que llega por detrás de todos. No hay fuera de juego. Viene atrás con bastante envión como para poder darle un certero cabezazo. Es bueno el centro de Carlos López. El número 11. Que siempre está. El colombiano de 29 años. Uno de esos mejores jugadores de los chancas. Y aquí el cabezazo también es muy bueno. Claro. Se lleva la pierna derecha. Y Diego Penny en el camino. Ojiro Takeuchi. Vamos, Goyón. La pedía a Ruiz Díaz. El balón largo. Intentando. Ahora López tira el centro. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! De Carlos López. Le sale todo a López. Sí, la figura de los chancas. No sé si fue centro o la quiso poner. Ya me vas a contar, Romina. Lo que sí sabemos es que con golazo de López, los chancas ya vienen ganando 1 a 0 a Cusco. Está tocado Carlos López Vanegas jugando con los chancas y sobre todo si lo hace de local. Ahí teníamos entonces la habilitación, el pase clarísimo. Y termina animándose a rematar directo al arco Carlos López Vanegas poniendo el 1 a 0. Pero sorprende a un Cusco FC e incluso al propio Andy Vidal que no se lo esperaba. Me encanta la barra de chancas. Al número 11 va López. Levanta la pelota. El balón arriba. ¡El cabezazo! Se lamenta Ledesma. Sí. El balón por el medio con Ledesma. Otra vez intenta Ruiz Díaz. Se barría con todo. Se va. Yola tiene López. Tira el centro. El balón arriba. ¡Ledesma! Quería colocar la pelota con la cabeza. No podía cerrar Smith. Va López. En la jugada personal sigue López. Caía López. El rebote lo toma Ruiz Díaz ahora. Metió la mague por dentro. Sigue Ruiz Díaz. Esperando Robles.